Mira Braulio, puede venir aquí y ¡pum! ¡Triunfar con la Coca-Cola! Braulio, para los que vieron la primera peli, perdiendo el norte, ya lo conocerán y estarán familiarizados con él. Se trata de uno de estos cerebritos que buscó su sitio fuera de España, porque aquí no tenía oportunidades. Lo intentó en Berlín y no le salió bien y, al final, dependiendo del norte, vemos una pista ya de lo que puede venir después, que es que le vemos en China recibiendo clases de chino, porque le han enviado allí con una beca e intentan meterse en la universidad. ¡Chao, son huay, ni huay, ma! ¡Chao, cajao ni ha manda! ¡Ni cha chao! ¡Ni cha chao! ¡Ni chao manda! ¡Putui! 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 ¡Ni zógame! Con la de rodito de la primavera que me he comido, que no se me haya pegado nada. ¡Puye chao! Se llama Chao en la película y es una chica que ha estado estudiando en España, por eso habla español, pero ha vuelto a China a ayudar a su padre, que tiene una empresa muy grande en Hong Kong. Todavía ella no está casada y, claro, esto es la preocupación fundamental de su padre, que quiere que se case ya. Pues yo, si fuese tú, me inventaba un novio, que me dejaran tranquila. Coges tú al primer gilipollas que se te acerque. ¡Ni chao! Es un lío tremendo que hace que pierda la oportunidad de entrar en la universidad y el visado le caduque. Y se agarra a lo que sea y lo que sea es que entra en un rayo de luz en su vida. Y se lanza a ello, a la aventura, y vive por primera vez en su vida una historia romántica. De amor o de desamor, ya se verá. ¿Estás loco? Sí, jacán, estoy loco. Pero loco de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!